Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo como de costumbre, haciendo un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha apostado por el apoyo del sector editorial, un sector bastante afectado debido a la pandemia. La presidenta de la Diputación de Cádiz ha intervenido en el Parlamento de Andalucía ante el Grupo de Trabajo sobre Estrategia Andaluza frente al reto demográfico impulsado por la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior. El alcalde de Villamartín habla sobre el rally de Andalucía y agradece de que se haya hecho en tierras villamartinenses. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha hecho un balance del pasado pleno. Desde el Partido Popular han aclarado que para ellos los levantamientos de reparos no son ilegales, pero es algo que no debe ser rutinario. Nosotros nos entendemos y ponemos en duda es que, como con esos informes claramente desfavorables en la gestión del equipo de gobierno socialista, este equipo de gobierno sigue levantando reparos a pesar de las advertencias del interventor, no de las advertencias del Partido Popular ni de otro grupo municipal, de las advertencias que el propio interventor de fondo hace al ayuntamiento. Es decir, les avisa, miren ustedes, ese no es el camino, por ahí no. Pero a pesar de eso, ellos siguen en sus trece. El portavoz ha asegurado que toda esta problemática se solucionaría con unos presupuestos reales. Unos presupuestos que tantas veces han anunciado desde el equipo de gobierno socialista y que no se hace efectivo, y que no se va a hacer efectivo porque a ellos no les interesa. No porque no se pueda hacer, sino porque al equipo de gobierno socialista, al PSOE de Arco, no les interesa sacar presupuestos nuevos. Unos presupuestos que están prorrogados ya de la etapa nuestra de gobierno del Partido Popular en 2015 y que ya por aquel entonces el Partido Socialista en la oposición decía que eran unos presupuestos inútiles y que eran un copia y pega, que eso lo hacía cualquier niño chico. Pues si tan malos son, no sabemos cómo a día de hoy lo siguen llevando a cabo. González ha asegurado que durante la intervención del pasado pleno, el equipo de gobierno ha faltado a la verdad a través de engaños continuos sobre el Plan Aire. No se acogen Cádiz, el Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Chiclana, San Luca, de Barrameda y Jerez de la Frontera. ¿Cómo dice usted, señora portavoz del Grupo Socialista, que arco y tres más? Bueno, cuando además usted en julio, vosotros que gobernáis, os reunisteis curiosamente con todos los partidos de izquierda que no estaban de acuerdo con estos planes de empleo de la Junta de Andalucía, Cádiz, Jerez, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Rota, San Luca, Arco y Trebujena amagan con plantarse. Si tan malos son los planes de fomento de la Junta de Andalucía, ¿por qué no se ha plantado de verdad? Tan malos no son, ni serán, cuando finalmente sí os había cogido. Pero no arco y tres más, ¿eh? Arco y treinta y siete municipios más. Arco y treinta y siete municipios más. ¿Vosotros lo habéis oído todos los que estáis ahí? Arco y tres más se acogen. No, no. Arco y tres más no. Arco y treinta y siete municipios más. Treinta y ocho sí se acogen al plan aire. Siete son los que no se acogen. Asimismo, González ha denunciado otros temas que se abordaron durante el pasado pleno extraordinario. Que es que la Junta de Andalucía no le da la gana de aprobarle las subvenciones para el arreglo de carriles de Juan Candil y de la Sierpe. Además, siendo demagogia y utilizando cutremente el argumento de los pobrecitos del centro Juan Candil. ¿Ve usted? Arco de la frontera. Mejora de caminos de la Sierpe y Juan Candil. Errores, sí. Errores por los que no se han aprobado esas subvenciones. Aquí viene recogido. Sesenta y cinco y cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. No presenta memoria técnica económica de la inversión en soporte digital. Sesenta y cinco. No sean empleados para la elaboración de los precios que componen el presupuesto y los precios de las tarifas TRAXA para el año 2019. Además, González ha asegurado que el equipo de gobierno no se ha preocupado de solventar los problemas importantes del municipio, como son ayudar al comercio local. Usted se tiene que preocupar, no de dar migajas, usted se tiene que preocupar de generar empleo, de ayudarle a los autónomos, al comercio de Arco, a que ellos sí creen empleo. Usted es que la gente gane su salario dignamente, que se levante todos los días para poder trabajar, para sentirse realizado. Que están muy bien las ayudas de tres meses o de seis meses, pero apueste de verdad por los autónomos, apueste de verdad por el comercio local, que se está muriendo. Apueste por todas aquellas personas que se levantan por la mañana, arriesgan su dinero y crean riqueza para Arco y crean empleo para Arco. Apueste por ello también, hombre. Una petición sobre la economía del municipio que no es la primera vez que los populares la reivindican. Y el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, ha hablado sobre el próximo arreglo en los carriles. En total, será una inversión de unos 700.000 euros. Vamos a arreglar dos carriles. Uno que va por la zona de los canales del Coto de Bornos, que es el que más afecta a nuestros vecinos del Coto de Bornos. Y otro, pues, en una zona más cercana a las tierras de cultivo y de regadío. Esta subvención es el plan itinere de la Junta de Andalucía, que presentamos el proyecto el año pasado, en colaboración con la comunidad de Regante, porque entendíamos que teníamos que mejorar este tipo de infraestructura y de caminos rurales para poder avanzar en el tejido productivo y en los medios de producción de nuestros municipios. El Edil ha recalcado que durante los próximos meses el proyecto se concretará y comenzarán las obras. Esos carriles están en bastante mal estado y van a beneficiar en primer lugar a la gente de la comunidad de Regante, también van a beneficiar a todos los vecinos que se dedican a pasear y también va a ser un atractivo turístico, ya que vamos a poder ampliar la red para cuestiones de bicicleta, senderismo, correr, así que estamos bastante satisfechos. Por otro lado, Palomares también ha querido dirigirse a los vecinos de Coto de Bornos. Estamos ya trabajando para ver si podemos arreglar la zona del Puente de los 21 Ojos para lo antes posible que esa zona también sea hecha en perfectas condiciones y se pueda transitar de manera cómoda para todos nuestros vecinos. Además, el alcalde ha hablado sobre la pasada Junta de Seguridad que tuvo lugar en el municipio. Comienza el nuevo protocolo de seguridad anti-Covid dentro de Bornos. La cuestión que trabajamos fundamentalmente fue la situación de la seguridad ciudadana. Muchísimos vecinos nos han trasladado la preocupación que tiene en esta materia de seguridad ciudadana y así se lo hemos trasladado a la subdelegación del Gobierno. Necesitamos más presencia de la Guardia Civil en nuestro municipio y entendemos también que la Guardia Civil necesita mayores medios, más personal y mejores medios. Por ello, Palomares ha hablado sobre poner a disposición un solar de 900 metros cuadrados para poner allí un cuartel. Le corresponde por población tener un cuartel de la Guardia Civil y le pedimos que hicieran más labores de vigilancia de todo tipo ya que entendemos que no podemos bajar la Guardia en este aspecto. Con respecto a las propias acciones que se llevarán a cabo por parte del equipo de Gobierno. Hacer una reunión con el propio subdelegado en Cádiz, la cual ya la hemos pedido, estamos a la espera de que nos dé cita para trasladarle estas cuestiones y seguir trabajando y profundizando en esta cuestión de la seguridad ciudadana. Por otro lado, tanto Policía Local como Guardia Civil han establecido mecanismos de coordinación mucho más estrechos para avanzar en estas cuestiones, ya que es algo que desde este equipo de Gobierno nos preocupa y no vamos a dejar de lado. Y continúa en el Rosalejo, concretamente de Villamartín, un día más del Rally Andalucía. Hoy están en carrera, hoy se encuentran casi todos los pilotos ya en la zona de Algámita cumpliendo esa etapa. Esta tarde pasarán de nuevo por un tramo en Villamartín y la verdad es que está siendo espectacular, ¿no? El resorte o el reflejo que tengo de las personas con las que he podido contactar tanto en la localidad como en restaurantes, bares y supermercados pues está suponiendo un desembolso importante por parte de la organización en nuestra zona y siempre en una zona deprimida económicamente como la nuestra. El poder contar durante una semana con casi 1.500 personas alojándose en todo nuestro entorno, pues la verdad es que es un valor económico y un valor añadido importante para nuestra comarca y para el pueblo de Villamartín, por supuesto, ¿no? Al fin y al cabo, Villamartín se ha escuchado el nombre dentro de todo el mundo entero y dentro del sector del automovilismo y además se ha escuchado de la mano de la organización del París-Dácar, de Juan Miguel y de David Castera, con lo cual es un motivo de orgullo. Esta semana viene a fructificar los trabajos de todo el verano de los contactos que hemos tenido para poder conseguir formalizar este evento tan importante, un evento de carácter internacional. Esperamos y estamos hablando hoy precisamente de eso, de poder conseguir que este evento se asiente y podamos disfrutarlo durante tres años más. Y cuando digo disfrutarlo, digo que tengamos mejores circunstancias con respecto al COVID para poder hacer público y abiertamente todos los recorridos y que todo el mundo pueda ir a verlo in situ, en alguna curva importante, en algún sitio que merezca la pena. Este año, por desgracia, no puede ser así, tiene que ser, está prohibido específicamente por sanidad, publicitar los recorridos y tenemos que ser cautos al respecto porque la enfermedad del COVID no es una broma y es así como debemos hacerlo. El COVID nos ha traído esto aquí, pero el COVID también nos impide disfrutarlo, con lo cual esperemos que en próximas ediciones, en el próximo año, sí tengamos una mayor capacidad de movilidad y podamos disfrutarlo todo. La despoblación es un problema a la que se enfrentan las provincias. Por eso, la presidenta de la Diputación de Cádiz ha hablado alto y claro sobre este problema. Irene García ha sido invitada, al igual que el resto de presidentes de las diputaciones andaluzas, para exponer la situación de la provincia en materia poblacional y plantea los retos y necesidades para evitar el avance de este proceso, que se presenta como una de las grandes preocupaciones a las que se deben enfrentar de forma inminente las administraciones públicas. García ha recordado en su intervención que hablar de despoblación no es sino referirse a la pérdida de la identidad, a la existencia de desigualdades por razones de residir en uno u otro lugar. Además, es algo que no se puede permitir, ha recalcado. Ha realizado esta afirmación contextualizada sobre la realidad demográfica de la provincia de Cádiz, una de las provincias menos afectadas que otras por la despoblación de las zonas rurales, pero que igualmente vive este proceso con preocupación. En este sentido, la presidenta ha explicado que la realidad de Cádiz es diferente a la de resto de provincias por dos razones, su configuración territorial y la apuesta que desde hace años viene realizando la diputación con fuertes y diversificadas inversiones en el conjunto de la provincia. Este empeño se ve especialmente reflejado en las localidades con menor población, como ejemplo de los resultados que están teniendo las iniciativas de apoyo a los municipios y entidades locales autónomas ubicados en las zonas rurales de la provincia. García se ha referido al impulso que están viviendo los pueblos de la comarca de la sierra, los más pequeños de la provincia, como foco de atracción turística con la que consiguiente generación de riqueza y empleo directo e indirecto, algo esencial para fijar la población en este territorio. Las bibliotecas de la Sierra Gaditana están de enhorabuena, ya que recibirán lotes de libros. La apuesta por este sector se ha reflejado a través de subvenciones a 13 municipios de la provincia de Cádiz en una convocatoria extraordinaria. Estas ayudas tienen como objetivo estimular la actividad del eslabón más débil de la cadena del sector, como es el de las pymes del sector editorial y de ventas de libros de entorno geográfico más próximo a los municipios y entidades autónomas. Estas ayudas ascienden a 5.000 euros para estos municipios locales con una población superior a 5.000 habitantes o menos y están destinadas a la adquisición de lotes bibliográficos para bibliotecas municipales integradas en la red de bibliotecas públicas de Andalucía. En concreto, los municipios de la Sierra de Cádiz que han recibido estas ayudas han sido Urique, Alcala del Valle, Algar, Arcos de la Frontera y Prado del Rey. La adquisición de los lotes bibliográficos deberán realizarse en las librerías existentes en el municipio o en la entidad local autónoma en la que se encuentra ubicada la biblioteca y en su defecto en el entorno geográfico más cercano. En ningún caso, el coste de la adquisición de los lotes bibliográficos podrá ser superior a su mercado. Hola, ¿qué tal? Este viernes será el último día de temperaturas suaves ya que, como vemos en el mapa, llegará aire frío en capas medias de la atmósfera. Lo vemos con estos colores de azul más oscuro la llegada de ese aire frío que hará que bajen las temperaturas sobre todo de una forma más notable a partir del sábado. Unas temperaturas máximas que el sábado, como vemos, bajarán en zonas de la mitad norte y este de la península y que no cambiarán mucho en el resto aunque a partir del domingo el descenso ya será prácticamente generalizado. También esperamos la llegada de una vaguada de aire frío en capas altas de la atmósfera que traerá inestabilidad. Una inestabilidad este viernes sobre todo en el extremo norte de la península. Primeras horas en el litoral de Tarragona y de Barcelona y ya por la tarde avanzando esa inestabilidad de oeste a este con precipitaciones que llegarán a los Pirineos otras zonas del interior de Cataluña este dragón norte de la comunidad valenciana y unas precipitaciones de cara al sábado que se mantendrán en el norte peninsular zonas del nordeste como vemos y que llegarán al Mediterráneo central precipitaciones aseguradas en la comunidad valenciana y también en el archipiélago balear. Para las próximas horas la cola de un frente dejará esa inestabilidad para este viernes sobre todo de cara a la tarde avanzando de oeste a este por el extremo norte con viento en esa zona del norte y en el resto el tiempo estará estable y seco. Lo vemos en el mapa de símbolos predominio de tiempo estable en general con cielos más nubosos en el norte y zonas del este de la península sin descartar precipitaciones ya por la mañana en el Cantábrico Oriental y también en el litoral de Tarragona no se descartan en el litoral de Barcelona viento del norte que durante la jornada dejará rachas fuertes en el litoral noroeste de Galicia con viento de levante en el área del estrecho viento en régimen de alisios en el archipiélago canario allí con cielos con nubes medias y altas aunque en el norte de las islas más montañosas no se descartan algunas precipitaciones ya por la tarde se extenderá esa inestabilidad por el extremo norte peninsular cielos más nubosos y esas lluvias de oeste a este que incluso alcanzarán a los Pirineos y también a zonas interiores de Cataluña no se descartan del norte de la comunidad valenciana y del este de la comunidad de Aragón en el resto se mantendrán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas y el tiempo más estable y seco acabamos con las temperaturas para este viernes no hay muchas variaciones no hay muchos cambios significativos con máximas de 22 en Bilbao 26 en Valladolid y también en Madrid 27 en Cuenca 32 en Sevilla 30 en Murcia 26 en Palma y también 26 en Santa Cruz de Tenerife esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web y esto ha sido todo de momento volveremos mañana como ya saben con más noticias de nuestra comarca con más noticias y esto ha sido todo